Estamos viendo aquí una caravana, señor Jorgelis. ¿Dónde fue esto? Eso fue ayer, a partir de las 3 de la tarde, iniciando desde la comunidad de Porquero y concluyendo, donde hicimos recorrido de todo el distrito municipal, concluyendo en la comunidad de La Marga, la cual selló nuestra victoria y se ve que el pueblo sigue de la mano con nosotros y no va a dar la oportunidad de seguir trabajando en beneficio de ellos. Como ustedes pueden ver, lo concurrida que fue, ahí no se puede decir que se está magantando dinero del Estado, como ya se ha dicho, vamos independientes, es el pueblo en armonía y haciendo un esfuerzo y sacrificio como lo hizo también ya en el año 2016. Nosotros tenemos la gran ventaja que hemos hecho una gestión destinada a nuestra gente, asequible, que la persona tiene confianza en que Jorgelis anda en las calles, se para con los ciudadanos, se para en la casa, estamos siempre al lado de nuestros ciudadanos y de esa manera no hemos ganado el gran aprecio de nuestra población. Dígame una cosa, como director, ¿te ha correspondido enfrentar el tema, porque ustedes están en una zona eminentemente agrícola, de producción de arroz en su gran mayoría, porque hay plátano y hay otros rublos. Pero en tiempos pasados se había tenido claro de que había una coordinación, primero en las fechas de producción y los momentos en que se está en clase, es decir, que los liceos o las escuelas están funcionando. El tema de la aplicación de los pesticidas, se logró que no he vuelto a escuchar otros escándalos respecto, o llamados, porque aquí este programa debió de asumir la proyección de esa noticia, buscando una manera de que se tenía claro de que había unos tiempos y si el ayuntamiento lo ha concretado eso. Sí, ya gracias a Dios se está controlando en una gran parte. Como usted lo dice, ya casi no están pasando casos. Hemos ido educando a nuestros productores. Como usted mismo lo dice también, nuestra producción, el mayor fuerte de producción de nuestro distrito municipal y la provincia de Duarte, es el arroz. Y de esa manera estamos preocupados para que nuestros productores puedan controlar eso y avisar a tantos planteles escolares como también a la misma población, porque la misma población es afectada por esa situación, la cual hemos visitado a muchos dueños de agroquímicos para que el producto y a la compañía, productos que sean perjudicados en una gran situación a cada ciudadano, que se prohíba la venta o el uso en esos productos agrícolas. Señor Jorge, vemos que en los últimos días se han manifestado moradores de esa zona de Cenoví y no encajamos bien el lugar específico. Solicitando el arreglo de una calle, ¿ese lugar pertenece a Cenoví o es responsabilidad del ayuntamiento? Explíquenos eso. Sí. Mire, qué bueno que usted hace mención de eso. Sí, es importante destacar eso. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para eso. Eso ha sido un gran error. Los medios tienen que tener mucho cuidado con eso. Nosotros hagamos frontera con la provincia de La Vega, en especial con el distrito municipal El Ranchito, la cual, esa calle donde vivía nuestra insignia del merengue, don Eladio Romero Santos, pertenece al distrito municipal El Ranchito. Cenoví, gracias a Dios, nosotros hemos estado haciendo un gran esfuerzo y se está haciendo el debacheo de todas las calles. Así lo hemos estado haciendo, reconstruyendo las calles e implementando la imprimación en las calles y en los caminos que necesitaban de eso. Y ya con ese proyecto aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, estamos en espera de que ya Cenoví completamente sea asfaltado y que todas las calles sean, se le haga un recapeo de un asfalto para todos los esfuerzos de nosotros. Ya eso sea una realidad, ya que el ayuntamiento ha hecho una gran inversión y que el Estado no va a dejar que eso se pierda porque, por no ir a terminar de asfaltar esas calles, que va en beneficio de todos los ciudadanos del distrito municipal de Cenoví. Una pregunta, ¿qué recibe el distrito por la ley 166 del presupuesto nacional y de los municipios? Sí, la ley 176-07. Esa ley allá, gracias a esa ley, hace que allá llegan 2.491.000 pesos, además de los ingresos propios que nosotros recolectamos mensualmente. Eso varía de 30 a 50.000 pesos y anteriormente nosotros entramos recibiendo 14.000 pesos mensuales. Y ya está en 60 o 50.000. Hemos hecho un gran trabajo. Sí, es un asunto de educación continua. Así es. ¿Cómo más o menos distribuyen estos recursos para el distrito? Totalmente como manda la ley. El 40% para inversión de obra, el 25% para el gasto de personal, el 31% para servicios, y un 4% para género y salud. Jorge, le sería interesante escuchar nuevamente, en principio me parece que lo decía, las necesidades que tiene en este momento el distrito y que de continuar su gestión, pues usted estaría abordando para darle cabida a realizarla. Sí, nosotros con respecto a las iglesias hemos hecho una gran inversión en reparaciones en ambas, católica y evangélica. Hemos trabajado muy bien ahí. Ahora tenemos... Es decir, que usted cumple con la constitución, que este es un pueblo... Laico. Laico, que hay la oportunidad de culto. Claro que sí. Nosotros somos personas... ¿Usted invierte tanto en la iglesia católica como en las protestantes? En todos nuestros ciudadanos. Correcto. Y así mismo ellos también tienen el derecho. Cuando tenemos obra, por ejemplo, la construcción del Club de la Boca, que ya se inició el año pasado y estamos ya en proceso de construcción para hacer un remozamiento de ese club. También la cancha de la comunidad de Genimillo se inició para seguir continuándose en este año. Y así tenemos un sinnúmero de obras que queremos complementarlas. Hay una muy importante, la cual nosotros como jóvenes queremos ya que Xenoví sea un ejemplo en esta parte. Nosotros ya tenemos diseñado un sistema de seguridad la cual tiene ocho puertos de cámara para que sea monitoreado Xenoví completamente. Para así nosotros garantizarle a Xenoví seguridad y que la persona tenga el temor de hacer las cosas porque sabe que va a ser descubierto al menor tiempo posible. Esto lo tienen visualizado ya para cuando... el próximo periodo. Así mismo. Jorge Luis, tenemos entendido que usted cuando llegó ahí encontró deudas y que usted ha hecho con esas deudas que tenía el ayuntamiento o la Junta Distrital al momento de usted llegar. ¿Y cómo está ahora mismo el ayuntamiento con relación a los empresarios, al comercio de allá? Sí. Con respecto al comercio de allá, nosotros estamos en armonía. Decidimos hacer un acuerdo con ellos y de esa manera nosotros a partir del tiempo lo hemos cumplido. Actualmente, ninguno de los empresarios comerciantes del Distrito Municipal de Xenoví, nosotros tenemos deuda con ellos. Solamente tenemos deuda en algo con la bomba de saco Xenoví. Pero después, la mayoría de comerciantes, nosotros tenemos el balance ahí en cero y cumplimos y le hicimos el pago de todas las deudas que había dejado la gestión pasada. Que asentió a 12 millones de pesos, como lo hemos dicho. ¿Cuánto? 12 millones de pesos que tienen su sustento y que han sido pagados por nuestra gestión. Es decir, ustedes heredaron una deuda de cuánto? 12 millones de pesos. ¿Cuántos años duró la pasada gestión? 6 años. ¿En combustible? En combustible no, en todo. ¿Y cómo está la deuda en este momento? Nosotros nada más tenemos deuda en la bomba de saco Xenoví porque el pago de este mes ha sido largo, pero ya tenemos... a principio de año el nuevo presupuesto. ¿En qué tiempo ustedes aprobaron el presupuesto distrital? Sí, mire, en ese caso nosotros por eso queremos que haya una renovación y que sea el pueblo que elija a las autoridades vocales y a los alcaldes. Nosotros hemos ido con un grupo de regidores la cual no le interesa el beneficio de Xenoví. Y se demuestra cuando ya llevan dos años que no aprueban el presupuesto de los recursos de Xenoví. ¿Cómo? ¿Por qué? Nosotros sesionamos el 28 de noviembre y ya el 15 de enero tenían una convención, tenían una sección convocada y no se realizó porque no hubo coro a esa altura de ese mes convocándose para que haga una sección extraordinaria, después se convoca para una ordinaria y tampoco hubo coro. Y Xenoví no puede estar paralizado. No. Por eso está la ley ahí. No, la misma ley restaura el anterior. Es decir, que usted está trabajando con el presupuesto 2017. Así es. Por tal motivo la ley no permite... ¿Incremento ni se sabe ni se ha reducido? ¿No ha habido reducción? Ha habido incremento. Ha aumentado y se le... Por ejemplo, las obras... ¿Y entonces qué han hecho en ese sentido? Se le ha... ¿Se ha reestimado? Sí. Se le ha reestimado y las obras son las que varían porque ya después que una obra se construye en un año ya eso se modifica y ha aprobado de esa manera por la Cámara de Cuentas y Contralorías y la Dirección Nacional del Presupuesto. Jorgelis, ya en la parte final de la entrevista naturalmente un mensaje final a los votantes y ¿cómo se vota por usted en Zenobí? Así es. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por invitarme al tan importante programa de mañana que se ha convertido en un toque de queda de los ciudadanos de San Francisco de Macorís y también así de nuestro distrito municipal de Zenobí. Saludos a la gente de Zenobí. Así es. A todos, darle las gracias por el gran apoyo que demostraron en el día de ayer y exhortarle que al trabajo fuerte viene ahora y que el próximo domingo tenemos que demostrarle que la decisión la tiene el pueblo, que no la tiene nadie, ninguna persona en particular, sino el pueblo dominicano, que esa es la gran democracia y la gran soberanía que tienen los ciudadanos de demostrar y elegir a su persona. Por nosotros, pueden votar en la casilla número 3 del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, vota blanco. Luego de marcarme a mí en la casilla número 3, puede marcar uno de los cinco candidatos regidores que tenemos. El de su preferencia, cinco candidatos que han realizado una vida en Zenobí, personas de trabajo que han cumplido con cada una de las áreas de nuestro Distrito Municipal de Zenobí. El deporte, siempre hemos estado de la mano como joven al fin del deporte y de demás cosas importantes que son de nuestro Distrito Municipal de Zenobí. Vostando por uno de ellos, elige también personas que sean honorables a nuestro Distrito Municipal de Zenobí desde la Junta Municipal de Zenobí. Muchísimas gracias, Jorge. Saluda entonces a la vicealcaldesa y con ella a los regidores. a los regidores. Vamos a enfocarlo, por favor, y agradecer a Jorge Liza Aldívar. Deseamos éxito en esta carrera. Gracias, Jorge Liza Aldívar-Mena, como decíamos, candidato a director del Distrito Municipal de Zenobí y su boleta, y solo falta uno de regidores, sería que se le llama allá. Dos. Dos. A vocales. Que se pueden ver en la boleta. aquí está la la número tres. Sí. La vice-directora. Faltó aquí José y José Holguín también. Ah, que son dos José. Sí, José Holguín y José Guzmán. Muy bien, pues le auguramos todo el éxito del mundo este domingo y para Zenobí que sea elegido el mejor, quien haga más por su gente. Muchísimas gracias, Jorge L. Nosotros vamos a una breve pausa, mantenga usted la sintonía porque nos queda mucho más acá en De Mañana. Vamos a la pausa. De Mañana 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 De Mañana